Oh, hola brujas y magos, bienvenidos a mi canal, welcome to my channel, yo soy Lucho González, I am Lucho González, y si, oh, así parecía una ópera ya, pero bueno, en fin, nada, aquí estamos iniciando, bueno, ya la última parte del capítulo 23, tengo buenas y malas noticias, que bueno, vamos a empezar por las buenas, como siempre, la buena es que finalizamos el capítulo 23, ya está, lo tenemos completo, check, así que buenísimo, la mala es que no creo que mañana haya video, sorry, sorry, lo siento mucho, pero bueno, el juego me obliga a ser así, así que, así que bueno, es difícil, es difícil, pero bueno, en fin, nada, no puedo porque de verdad tengo las lecciones incompletas, no hice la de historia a la magia, y creo que acá sigo en el salón de transformaciones todavía, ¿no?, ya escucho la musiquita, ay, sí, y yo que me salí, eh, yo me salí, yo me salí, y esto no se guarda, ven, esto no se guarda, sigue teniendo, sigue teniendo dificultades neurológicas, así que ven, ya, ay, se trabó, madre mía, qué onda, ayer estaba funcionando muy bien, muy fluido, y ahora, te trabas, se trabó, se congeló directamente, oh my god, ya, listo, por fin, dale señores, apuren, que tengo gente mirándome, bueno, tengo 4 o 9 recién, me estaba echando la culpa hace uno, hace un rato, porque dije, bueno, podría haber entrado hace un rato y haber, este, y haber podido, eh, y haber podido, bueno, avanzar un poquito más y tenía 6 de, 6 de 9 en vez de 4 de 9, pero chicos, ustedes saben lo que es entrar a cada ratito, hacer otra vez la elección, ya está, o sea, no vivo en el juego yo, yo me entretengo con otras cosas también, entonces, bueno, pero igual les prometo, les prometo, y espero no romper la promesa, de que el lunes arrancamos el capítulo 24, ok, así que el lunes ya está, arrancamos el capítulo 24, así que bueno, pero hoy hay video, así que bueno, estamos aquí en la, en la última parte del capítulo 23, tenemos que reunirnos con Bill, en el salón de defensa contra el cerdo oscuro, porque se quedó comiendo, se quedó comiendo sus dulces, ahí con sus chucherías, en el salón de lechucería, en la lechucería, digo, se quedó comiendo las chucherías, con sus hermanitos, y bueno, y nada, entonces, bueno, y aquí obviamente tengo la lección de estudio, todavía hay transformaciones, bueno, en fin, nada, vamos a reunirnos con Bill, ya, ándale, es la última parte, así que el lunes ya vamos con el capítulo 24, así que ya estamos casi en la mitad, en tres meses hicimos la mitad del año, bueno, ya terminé, oh, ¿quiénes están al lado mío? ¿Quiénes? Ay, son, ¿cómo? ¿Qué sería? A ver, son dos imanes, un imán, o sea, son dos imanes pegados al lado mío, ustedes no pueden estar sin mí, ¿no? Ustedes dos, hola Bill, traje a Benny Mérula tal como me lo pediste, ay, no, yo no quería traerlos, no me interesa ninguna clase de artes oscuras, si se trata de eso, es sobre el círculo de Kana, González, ya habíamos hablado, deja de contarle a todos sobre nuestra organización secreta, ay, bueno, se me chispoteó, diría el chavo, no sé, a Fred se le salió, ¿qué se suponía que hiciera? Es verdad, rétalo a él, déjame adivinar, Bill quiere ayudar y tiene un plan, ¿qué estás mirando al techo? ¿los pájaros o qué onda? ¿es malo tener un plan? Depende de cuál sea el plan, aprendí un par de cosas trabajando en Gringotts, que podrían ayudar a la causa, si su causa es vengar la muerte de Rowan y llevar a un clan de magos tenebrosos ante la justicia, te escucho, Bill, dinos qué estás pensando. Ok, bueno, menos mal que dura tres horas. Bueno, va a ser muy cortito esto, chicos, ¿eh? Me encantaría que fuera más largo, el capítulo me refiero, ¿no? Pero, bueno. Pero al menos, algo es algo, ¿no? Nos dijeron nuestros padres, peor es nada. Así que siempre nos educaron así, peor es nada. O te conformas con esto, o nada. Entonces, bueno. Vamos a hacer así, la, 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 la. Bien. Seguimos, la, 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 la. La, 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 la. Bien. Bueno. O sea, el círculo de cana, privado. Parece ya una mafia de contrabando lo que estamos haciendo en vez de un grupo. Privado. O sea, nadie se puede enterar. En fin. Vamos a... Me voy a buscar energía por toda la escuela. Ya regreso, no se muevan. Ay, por fin. Bueno, menos mal, ya terminamos. Ya está. No tenemos que hacer lo que diga Bill solo porque trabaja en Gringotts. No. Eso es todo. Tu plano es muy preciso, Bill. Casi parece que quieres que hagamos una investigación profesional sobre R y Rackepic. ¿No les gustaría tener un enfoque más organizado? ¿La organización es mejor? La organización no es lo mío. Este... Ay, más o menos. Pero bueno, dale. Sí, qué sé yo. Organizar no sería mejor que lo que estamos haciendo. Nos estamos preparando para la pelea de nuestras vidas. Eso es verdad. Pero no tenemos ningún plan. Los planos son aburridos y predecibles. Debemos atrapar a Rackepic cuando esté desprevenida. Tengo una idea. Desperdiciemos más tiempo discutiendo. Es difícil verlos a los tres así. Así como... De luto, furiosos, discutiendo. Presenciaron algo horrible que los unirá para siempre. Ah, eso es verdad. Pero en lugar de encontrar fortaleza en el otro, parecen destrozados cuando están juntos. ¿Y qué fortaleza se va a encontrar si estamos los tres débiles? O sea, ¿qué dices? Puede que estemos juntos, pero no destrozados. Sí, ¿quién eres para decir cómo estamos? Tú casi no estás aquí. Podremos discutir, pero nos necesitamos mutuamente. Lo sabemos. En ese caso, me retracto. ¿Por qué sonríe? Supongo que es porque logró que nos comportáramos como un equipo. No hubo que sea una estrategia que aprendió en Gringotts. Escuchen. Ustedes son un equipo. Un equipo fuerte. Y tienen que serlo para lo que les diré que hagan. Será peligroso y emotivo. Pondrá a prueba su valentía y su corazón. Pero para detener a Rackepic y R, las respuestas deben estar en la escena del crimen. Nos estás diciendo que quieres que regresemos al lugar donde murió Rowan. No, me estás jodiendo. No, me... Sí, es hora de regresar al bosque prohibido. Ay, señor. ¿Por qué? Otra vez. Es la escena del crimen. Nos va a pasar algo, señores. Si no me ven vivo, o sea, es porque me pasó algo. Así que capaz que ni la cuento. Pero bueno, en fin. Bueno, nada. Entonces, ya hemos finalizado. Así que, bueno. Ya está. Capítulo 23 completo. Entonces, el 24 lo iniciaremos el lunes. Porque bueno, o sea, puedo ser Silomancia. Pero no llego ni en pedo con eso del gusarajo y el buñuelo. Y bla, 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 bla. Así que, bueno. Si puedo mañana a la noche, lo hago. Lo grabo. Pero si no es mañana a la noche, que no creo. Va a ser el lunes, ¿ok? Directamente. Así que, bueno. Igual por las dudas me voy a ir despidiendo. Así que, bueno. Espero que les haya gustado entonces el video de hoy. Si les gustó, por favor, no olviden dejar su like. También no olviden comentar a ver qué les ha parecido el video. Compartan el video por todas sus redes sociales. Así me ayudan muchísimo a difundirlo y a viralizarlo. También no olviden suscribirse a mi canal. Así se suman a este hermosísimo fandom de Harry Potter. Howard Mystery. Y también no olviden activar la campanilla. Así no se pierden cada vez que Lucho González sube un nuevo episodio a su canal de YouTube. Bueno, entonces ahora sí. Dicho y hecho todo esto. Será... ¡Hasta luego!